Este lenzo fue realizado en 1856 por don Luis de Madrazo y Kunz. Pertenece al Museo del Prado, está aquí en depósito desde 1884. Pertenece a la serie cronológica de los Reyes de España. En el cuadro vemos el paisaje, un paisaje agreste, en el cual se muestra lo que es la roca, el agua y un cielo que parece renacer, que puede significar lo que es el renacimiento de la monarquía.